Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy empezamos nuevamente en esta etapa. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es presentarles un tema. Sí, un tema. Este tema lo dejé pendiente desde un proyecto pasado, pero como no quiero iniciar con el pie izquierdo, vamos a continuar con esa misma temática. Y sin pendientes. Así, ¿qué les voy a decir de qué se trata? El día de hoy vamos a hablar de los exnovios y exnovias, en mi caso, obviamente. Seguramente la mayoría de las personas que me ven han tenido novio, novia, e inclusive algunos ya se encuentran en algún proceso de divorcio o ya pasaron por alguna situación similar. Es demasiado fácil comenzar una relación, ya que hay muchísimos factores por los cuales las comenzamos. Por ejemplo... Si nos gusta a alguien, si nos cae bien, si nos hace reír, si tiene dinero, si huele rico, si se viste bien, si está bien buena, si tenemos cosas en común, si nos cansamos de la soltería, si los amigos tienen y pensamos, si él tiene y él tiene y él tiene, ¿yo por qué no? Yo también quiero tener una. También puede ser por compromiso, porque nos agarraron bien borrachos y compartiendo amor con todo el mundo. Ya saben, abrazos, ¡Ay, te quiero mucho! ¡Ay, te extraño mucho! ¡Ay, te amo mucho! Y papas, te enjaretan a una chica, porque queremos simplemente tener con quién salir. También puede ser porque es la única persona a la que le parecemos interesantes. Y bueno, creo que dije las principales. Pero a la vez yo creo que estas pueden llegar a ser motivos por los cuales terminas una relación. Por eso hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención. No puedes tener una novia nada más porque tus amigos tienen una. No puedes tener una novia nada más porque sí. Hay que pensarlo muy bien. Pero ahora, enumeremos algunos motivos por los cuales termina una relación. Número uno. ¿Por qué dice mi mamá que siempre no? Es cuando después de unos días o después de un tiempo te dicen ¡Ah! Mira, pues es que lo que te dije al principio no era lo que en este momento siento. Creo que me equivoqué. Si te ha pasado, pues ¡Chin! ¡Suerte para la próxima! Número dos. Regreso a la realidad. Es cuando ya no estás borracho y entonces dices ¡A la madre esta! ¿Quién es? Mucho cuidado. Número tres. Cuando te salen cuernos. Más claro ni el agua. Esto es cuando se encuentran con otra persona. Obviamente no eres tú. Y bueno, entonces es por eso por lo que te cambian. A mí me ha pasado. Pero... Al final siempre regresan. Pero hay que darnos nuestro propio lugar y valorarnos a nosotros mismos. A mí cuando regresan, pues la verdad es que pierdo el interés. Borrón y cuenta nueva, por favor. Siguiente. Número cuatro. Cuando a Chuchita la bolsearon. Sí, a Chuchita la bolsearon. Aquí es cuando se esconden, te evitan o a toda costa buscan no estar cerca de ti. Eso es cuando a Chuchita la bolsearon porque entonces te mintieron. Qué feo, ¿no? Número cinco. Mentiras o falsedad. Bueno, como el título lo dice, pues es muy simple. Es cuando te mienten constantemente y se vuelve un mal hábito en la relación o más bien con tu pareja. La parte de la falsedad, pues es cuando uno o la otra persona empieza con una serie de celos insoportables. Ay, 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 ay. Es horrible. Los celos son de lo peor. Pero probablemente a todos nos ha pasado. Yo he sentido celos. Pero hay de celos a celos. Hay celos que pueden llegar a ser obsesivos y bastante, bastante molestos para la pareja. Es por eso que les voy a... Es por eso que yo les recomendaría que evitaran esa situación y que por lo sano, pues decidan alejarse de esa relación y de esa persona. Eso es un bien para ustedes y para la persona con la que se encuentran. Pues bueno, aquí en liste algunas situaciones que corresponden a cómo es que tenemos pareja y cómo es que pues terminamos sin tenerla. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el exnovio o la exnovia? Pues bueno, una persona que fue en tu vida pero a algunas personas les molesta. Por ejemplo, una amiga hace poquito me dijo ¿sabes qué? Pues es que me siento bien mal porque vi a mi exnovio y se puso más guapo. No sé, pero a mí eso no me interesa. Simplemente la persona que ya no está en mi vida tiene dos opciones. O seguir siendo parte de ella como un buen amigo o mejor aléjate de mi vida porque quiere decir que no me sirves para nada. Pues bueno, muchas gracias por su tiempo que tengan un excelente día. No olviden suscribirse y denme temas. Los miércoles van a ser temas. Obviamente, ustedes pueden solicitarlos. Les dejo mis datos, Facebook, correos, bueno, correos no, pero sí el Facebook, el Twitter y bueno, pueden contactarme ahí. Suscríbanse, denle manita arriba. Nos vemos pronto en el siguiente video y espero que les haya gustado. ¡Hasta luego! Hasta el próximo video.